Y mira, vamos a iniciar este 13 de junio en el Teatro Luzo Blanco de la Casa de la Cultura. Comenzamos con los talleres de canto, ritmos y mariachi, en donde participan todas las sedes de Casa de la Cultura. El día 14 tendremos las clausuras de los talleres de batería infantil, batería juvenil y guitarra eléctrica. Y también para hacer la invitación que el 15 de junio tendremos en el Teatro Luzo Blanco de la Casa de la Cultura las clausuras del taller de teatro. Asimismo, el 16 de junio, en la Sala Sergio Peña, tendremos la clausura de todo lo que es las artes plásticas, visuales, manuales y creativas. El 17, en el Teatro de la Ciudad Adolfo López Mateos, tendremos las clausuras de los talleres de música, todo lo referente a la música. Ese mismo día, en un lugar por confirmarse, tendremos la clausura del taller de cinematografía. El día 18 de junio, tendremos en el Teatro Principal del Centro Cultural, las clausuras de los talleres de ballet y danzas de esta Casa de la Cultura. El 19, tendremos el Teatro Principal de las clausuras también de ballet, danzas, batería, de maquilía creativa, en el Teatro Principal del Centro Cultural. Ese es lo que tendremos. Iniciamos el día 13, terminamos el día 19. ¿Cómo fue la respuesta de todos estos jóvenes y niños durante estos talleres? Fabuloso, yo diría fabuloso. Los talleres estuvieron a reventar, todos. Esperamos la respuesta para los cursos de verano, igualmente para el segundo semestre de los talleres de la Nación Artística. ¿Cuántos jóvenes serán los que participarán en esas clausuras? Estamos hablando de aproximadamente unos 750.